Lo más vendido de la semana son las obleas NUM sabor neutro. El snack más famoso de nuestra web es sin duda las obleas NUM y aunque las tenemos en muchísimos sabores distintos, las más vendidas son estas, las naturales. Cada paquetito trae 50 obleas como esta y puedes comerlas solas, pero también puedes comerlas a modo de tostada con fruta, crema de frutos secos, añadirlas a tu porridge o crear recetas con ellas. Son obleas de amaranto, sin azúcares añadidos y aptas para veganos. Hechas con ingredientes 100% naturales y con poquísimas calorías. ¿Has probado ya este snack?